Hola, hoy vamos a hacer un pequeño house tour porque a nuestra casa aún le faltan muchas cosas y vamos a comenzar Bueno, esta es la casa por fuera de esa línea, para aquí, es nuestra casa y este es el baño, esta es la sala, recámara y recámara y esa es la puerta, vamos a entrar Bueno, esta es la puerta, es café, igual que por dentro de la casa y acá, igual café y ahí Bueno, primero está la sala, estamos decorando para jalar Acá está la sala, todos le pusimos café para que combinara con la casa Acá está la sala lo siguió en el café, es el mueble café y acá atrás hay una puerta Bueno, aquí tenemos una para poner las llaves para poner las llaves y esta puerta es un baño es el baño igual, estos los acabamos de poner hoy este igual todo café y los zapatos ahí y la puerta igual es café y acá hay como como cositas que nos han dado y es la ventana que les enseñó a mi mamá por fuera y ahí hay un mueble blanco Estas son las escaleras igual son cafés como toda la casa y pusimos este, calaveritas porque aparte somos niñas somos más niñas entonces pusimos así con su moñito después, acá está el comedor este no, bueno este es negro, las sillas pero acá es blanco con un un centro de mesa que hizo mi mamá y acá hay cartitas y para el servilletero pero no tenemos servilletas acá está el cuadro grande la última cena la última cena este cuadro grande lo compramos en Aguascalientes no, en Zacatecas una de mis exalumnas me invitó a un viaje y allá lo compramos está bonito porque tiene como detallitos no, mira, mira, mira como arruguitas o no sé pero está bonito tiene una textura no es liso y está como así como en hondita así bueno vamos acá hay otra puerta que seguramente ya saben qué es qué es la cocina está un poco desordenada o un mucho sí porque acabamos de comprar cosas para la cocina este bueno es café y blanco y igual los muebles son cafés y acá ponemos tacitas de los lugares que hemos ido por ejemplo esta es de Zacatlán de Pueblo Mágico y Zacatlán de las manzanas por eso tiene una manzana de los lugares que hemos visitado ponemos una taza aquí listo la cocina es grande pero ahorita se ve pequeña porque está desordenada muy desordenada sí ahí está el refri que no tiene muchas cosas no tiene nada el micro y esa mesa nos la regaló la abuelita no la hemos quitado después habrá que comprar un mueble aquí para esta y están trabajando en la casa mi papá está trabajando porque está poniendo cosas para las cortinas y vamos a ver vamos a ver mejor bueno aquí pusimos una cruz de cuando ¿cómo se dice? inauguramos ¿o qué? la casa se bendijo la casa se bendecimos la casa esta fue la cruz y la pusimos aquí esta me la regaló mi hermana está bien bonita porque la lleva alguien aquí aquí apenas igual estamos poniéndole más cosas ahora ya le pusimos el espejo igual le pusimos el espejo y aquí este tiene la legadera para que nos bañemos y es por dentro y es por dentro como color carne así con plateado a ver vamos a ver los cuartos bueno ahora vamos a ver el primer cuarto que es donde están trabajando este este ya tiene una cama es litera igual es café aquí es café esta es mi cama y abajo es la de Evelyn y está ahí trabajando mi papá en la ventana para poner la cortina ¿ya pusieron sus almohadas? pero es que no mi papá la ha desacopado que me gusta la a ver la mía la mía la mía me gusta la ahora mi chel mira mi chel mamá a ver ¿por qué tengo mi camita? ay ay perdón ahí está camita ay no está para la cobija que puso papá ay es para que no se manchen las cuevas la mía es de mascotas mira aquí está son lindos cortinas mamá mira aquí está saluda papá dice estoy muy concentrada estoy sudando mira mamá ¿estás sudando? sí bueno vamos a ver cuando uno chambea sudan mira mamá aquí está la michele está de apoyo diosimila dinos adiós con tu manita aquí está que saludó tú vas a hacer la hija sin rostro nunca quiere salir mira mamá como rutina y luego bueno después sigue el cuarto de papá y aquí algún día será closet este muro será closet cosas cositas corre corre acá está acá está acá está el cuarto de mamá que está estacionado porque papá acaba de trabajar también aquí ven escobas y hay un poco de decoraciones y acá hay sábanas y su nueva cama que es mejor que la mina y este cuarto es grande pero por su gran cama se ve muy pequeño aquí también closet mandaremos a hacer los closets pero aquí hay ropa colgada buros y ella tuvo lo mejor un barcón está cerradito para que nosotros no salgamos para que no salga ni el tocador saqueme de la cárcel tiene muchas cosas ahí tenemos que quitar varias cosas una cerveza bueno y es una cama muy cómoda bueno vamos al otro cuarto que este no todavía no tiene cama ¿de quién es ese cuarto? de Michelle y Aranza es que como solo había tres ya desordenado acá hay dos angelitos que compramos donde compramos el cuadro en Analco es un lugar aquí en Puebla donde venden muchas cositas de madera y recuerditos bien bonito y dos angelitos pues vamos acá dos angelitos ¡el coco! ¡el coco! no, no, no no, no no, no bueno y luego acá hay una una caja con cosas esta está un poco desordenada es como el cuarto de los juguetes por ahora aquí hay un pinguinito que aquí hay un mis boletos por favor enséñalos estos boletos de Michelle de conciertos que los guarda enmarcaditos hay muchos videos de esos conciertos y ¿qué más Pau? y acá acá ponemos la ropa un mueble todo desordenado con unas cosas oigan la foto de la chimirita cuando era chiquita yo vi en una imagen que si tu mamá tiene un cuadro con caritas es que no fuiste deseados no al revés si tu mamá no tiene un cuadro de caritas tuyo es que no fuiste deseados yo hablé que tiene aquí si es el mueble de los juguetes porque aquí hay juguetes y ahí hay un cajón que no tiene nada y abajo creo que tampoco pero aquí hay pura cobija y aquí hay aquí está la ventana que da en las otras casas a mí me gusta este cuarto porque es muy oscuro pero me gusta más me gusta más el mío porque entra más luz y ahí igual vamos a hacer closet y ropa pero estamos por partes sí porque primero de escamas igual otro poco de decoraciones por aquí mira y su globo de su lámpara azul blue ¿se agregue? ¿se aventó? no se subió y la se ay joder ¿qué pasó? yo yo se subió para componerse y la se ay calabro es que subió un pie así ¿ya? ya ya así me hago nada no te vayas a pegar en la cabeza mamá estás a pegar te ruso vas a levantar se sube ay miren desde este cuarto se ve el patio vamos a ver el patio es un patio chiquis vamos a ver el patio allá abajo vale está todo desordenado también pero vamos vamos aquí se ven como otras partes bueno este es el patio trasero digamos y tiene un decoradito un decorado como estampa no sé qué es de flores bien bonito bien bonito pero también el patio está desordenado no quieran ver un patio lindo y hermoso no porque estamos remodelando las cosas o bueno más bien estamos metiendo cosas que no teníamos bueno acá tenemos basura también tiene seguridad basura mucha seguridad mucha basura mucha basura en esta casa hay mucha seguridad es que son muchas niñas tenemos que protegerla porque no venga no venga un niño bueno acá hay un patio mi chico está metiendo algo bueno nosotros vivimos en un fraccionamiento es todas las casas son iguales solo que algunas tienen las escaleras allá otras de este lado son solo que son iguales y hasta atrás hay un patio grandote con paso donde a veces salimos a jugar o cuando a veces mis papás invitan a sus amigos y traen a sus hijos vamos a jugar allá fútbol o con algunas pelotas que tengamos o juguetes y este ¿qué más? este se los vamos a enseñar vamos allá allá hay como un espacio hay hay más hay un espacio donde hay una ranquita miren mi sombra que cuando te cansas puedes ir ahí y sentarte está bien bonito porque es un lugar como privado para que te pidan matrimonio ahí estás sentada en la banquita así de y aquí mira aranza rueda rueden en el piso es muy divertido mira voy a hacerla como yo le hago con pelotas ay caramba si te cae este fue el mini house tour y bueno este fue el video de hoy y adiós que se te cae de la banquita no 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 Gracias.